Jaime, David Fernández ha sido el vicepresidente que más interés ha despertado en el electorado dominicano. Pero pagó el precio por eso. Porque aquí el vicepresidente que quiere alzar cabeza, paga el precio. Si no, pregúntenle... Pregúntenle... Habría que preguntarle a la familia del difunto Peinado, que pagó un alto precio por eso. Por querer ser más allá de vicepresidente de la república. Jaime, David Fernández fue el vicepresidente de Leonel Fernández en su primer mandato. Y tuvo una estrecha relación con Fernández. Hasta que quiso ser presidente. Se alió con Danilo Medina para ese propósito. Tuvo su impasse con Danilo Medina. Porque... Ustedes recuerdan que Danilo Medina... Se creía que era el... El sucesor, ¿no? El que tenía que seguir dirigiendo los destinos de la república dominicana luego del primer mandato de Leonel Fernández. Leonel Fernández aplastó a David Fernández en unas primarias. Tanto así que hubo una frase que en el 2019 se la hizo pública y se la dirigió Jaime David Fernández a Leonel Fernández cuando el problema de las primarias de Gonzalo y Leonel, que Leonel salió a decir que le hicieron fraudes, Jaime David le envió una carta. Como ahora. Y dentro de esa carta, Jaime David dice estas palabras. Que no la puso en la carta actual, pero que no hace falta. Aquella vez, Jaime David le decía a Leonel, hoy no podemos ver mal lo que ayer nos parecían habilidades políticas. Y yo creo que eso pega mucho más ahora. Jaime David le decía eso recordándole prácticamente que, mira, en el 2004 tú me pasaste, tú me atropellaste con el poder. Son habilidades políticas. Y yo lo acepté. Habilidades políticas. ¿Cuáles son las habilidades políticas? ¿Qué se refiere a Jaime David eso? El clienterismo, el usar el poder para ganar electorado, comprar votos, todo ese tipo de cosas. En el 2019, Jaime David le dice a Leonel Fernández, Señor, reconozca el triunfo de Gonzalo. Reconózcalo. Si hay una de las personas que muy bien conoce a Leonel Fernández es Jaime David. Y él sabe que Leonel Fernández no se mueve por ese tipo de consejos en público. Porque cuando tú le das un consejo en público a un líder como Leonel Fernández, con el ego allá arriba, él no va a hacer caso. Porque hacer caso sería reconocer en público de que me equivoqué, voy a echar para atrás. Y Jaime David sabe eso, porque no es lo mismo que Jaime David vaya en una visita privada a su amigo Leonel Fernández y converse con él y le dé ese consejo y que eso no salga de ahí. Ahí pudiera el doctor Leonel Fernández recapacitar y echar para atrás. Y que eso se quedó ahí y que fue una decisión que tomó Leonel Fernández por el bienestar del partido y del país en este caso. Y que dar esa narrativa así. Jaime sabe perfectamente eso. Y siempre insiste con mandarle cartas públicas a Leonel Fernández para que haga algo que él sabe que no va a hacer. Y en este caso, esta carta que David Fernández le manda a Leonel es para que haga exactamente todo lo contrario a lo que él está aconsejando que haga. Leonel, no desista de tu candidatura, sigue para allá con el pírrico por ciento que sacaste. Sigue para allá, que no te necesitamos aquí. Porque no, es que ni Danilo ni Jaime David saben que van a ganar ahora con alianza o sin alianza o con lo que sean. Ellos lo que quieren es seguir quedándose como la segunda fuerza. Esa segunda fuerza que Leonel se dio, tuvo cuatro años diciendo que él era la segunda fuerza. Eso es lo que quiere el PLD. Entonces, quieren que este señor no se retire, que pierda, que vaya al matadero y que pierda. Sí, mira, tú sabes que yo, y quiero agregar a la carta de Jaime David, el tuit que puso José Tomás Pérez. Porque esboza un poquito más, en parte, lo que usted está diciendo, estoy de acuerdo contigo, en parte, no en todo. José Tomás dice, cito, Si el PLD y la fuerza del pueblo desean jugar un papel honorable en las próximas elecciones, los líderes deberían echar a un lado sus egos y resentimientos y pactar un acuerdo de segunda vuelta. El partido que más votos obtenga, apoya al que obtenga menos votos. That's it. Esto de José Tomás, así se puso en inglés, that's it. Sí, that's it. A lo poco así mismo. O sea, que él fue embajador de Estados Unidos. Right. ¿Tú sabes? El español. Skyward Time. ¿Qué sucede? José Tomás o tiene un delay. Pero bastante. O está respondiendo. No, no, no es un delay. No, bueno. Esto es una estrategia. Y esto se cunda a lo que dice Jaime, que es lo que tú analizaste. Yo veo que un grupo del comité político estaba trabajando y apoyando la alianza desde un principio. Pero una alianza completa y total, hasta en primera vuelta. Y entre esos está, por ejemplo, Amarante Baré. Y te voy a leer el de Amarante Baré para que tú pongas esto. ¿Qué dijo Amarante Baré recientemente? Cinto. No sé si se ampliará Rescate RD a todas las senadurías. Ojalá. Me apena escuchar a compañeros de mi PLD. Cuando dice eso, está hablando de los comités políticos. Esos tigres hablan entre ellos. Eso no es verdad que le están respondiendo a un compañerito de la base. A un Pelae. Eso es lo arriba en la cúpula. Pelae es mi hermano. Yo le puedo hacer un poco de ejemplo. ¿Verdad? Me apena escuchar que compañeros de mi PLD, la compañera de mi PLD, acabar con la alianza que hicimos. Sin ella, sin ella, hubiera sido peor el resultado. El 22% obtenido. Al impulsarla, le hice un bien al PLD. Algún día lo entenderán. Aquí está hablando Amarante Baré, señalando, de que la alianza se fue buena. Y de que él fue uno de los impulsores a lo interno del partido. En contra de los que no querían alianza. Para que se diera la alianza. Y evidentemente, él es uno de los que, aparentemente, o evidentemente, Carlos Amarante Baré es uno de los que está hablando de una, o argumentando, ¿no? Llevando el tema de una posible alianza en primera vuelta. Y cuando tú ves, escuchas el otro tweet de José Tomás Pérez, que habla de que se pongan de acuerdo por una alianza en segunda vuelta. Dije, coño, pero tiene un delay, porque ya hay un pacto así. O sea, ya la rescate RD había pactado que el que clasifique el segundo eventual primera vuelta, encabezará la vuelta en la segunda. Pero, ¿por qué José Tomás lo dice otra vez ahora? Es para que se vea, en lo entero del partido, a nivel público, la posición actualizada de cada uno de los miembros del comité político. Y la posición actualizada de un sector de ellos, entre ellos José Tomás, Jaime, también miraba el que tú trajiste a colación, es que no se pacte en primera vuelta. Que no se pacte en primera vuelta. Vámonos todos al pleito. Y el que saque más votos en primera, en segunda articule todos los candidatos. ¿Por qué? Porque hay un temor dentro del PLD, en algunos miembros de la cúpula del PLD, de que independientemente de que el PLD tiene un 24%, el candidato de la alianza no necesariamente sería Abel Martínez. Escuchen bien. Entonces, la venta de la victoria, de la consumación del PLD como segunda fuerza, que lo demostró, ahora, no le interesa una alianza en primera vuelta. Porque ellos lo van a encabezar. Ellos, si sacamos, en el peor de los escenarios, somos la segunda vuelta, con toda la proyección en contra, y que Leónel Tabalante, que era el número uno del papá de los muñequitos, si el PLD queda en segundo lugar, con un 22% lejos de la fuerza del pueblo, ¿quién va a quedar en segundo en una primera vuelta? El PLD. No necesitan pactarla ahora. No necesitan cederle nada a Leónel ahora. Van para la segunda vuelta, como ya hay un pacto, gana el candidato del PLD, y se ve la obligación de apoyar el PLD luego de ser derrotado. Y eso es lo que está apotando un sector del PLD. Lo que pasa es que la narrativa de la fuerza del pueblo ahora es que no es lo mismo las municipales que las presidenciales. Que es un error de ellos. Y que Leónel Fernández está por encima del partido PLD, incluso por encima de su partido de la fuerza del pueblo, que marca mayor que haber en encuestas presidenciales. ¿Tú sabes lo que yo leí en Twitter? Literalmente dijeron, no es un cualquiera ahora, ahora es con Leónel. O sea que ahí está la estrategia de Leónel es denigrar a todos los candidatos de la fuerza del pueblo. A todos los que perdieron. O sea, no es con un cualquiera, a todos esos guaremates que perdieron. Es con Leónel que se van a enfrentar. Bueno, Mario, pero yo te voy a decir una cosa. Eso tiene algún rasgo de sentido debe tener esa narrativa. Coño, está fuerte. ¿Sabes por qué? Porque Abel Martínez perdió en Santiago. No, pero que es distinto. No, es distinto. Esa narrativa es distinta. El PLD obtuvo una buena cantidad de votos para lo que se tenía, ¿no? Sí. Pero su líder, su candidato, sí, el político en el momento. Perdió en su... No, pero diferente. Entonces, ¿eso qué te quiere demostrar? Te quiere demostrar que el PLD es más grande que su candidato presidencial. Pero eso no cabe en lo que está haciendo Leónel ahora. Es que Leónel podría tener razón en el sentido de que, bueno, en el caso mío es al revés. Yo soy más grande que mi partido. No, oye, ¿por qué? No, oye, ¿por qué, Maracayo? Recuerda. ¿Qué pasó en Santiago? Recuerda en Santiago. Ajá. En Santiago, de Santiago, específicamente el otro lado de Santiago, en conflicto con el PLD y con Abel, se fue Julio César Valentín. Se fue Víctor Suárez. Se fue, inclusive, después que eligieron a Víctor Fadur como cuando... Se fue Jeffrey Infante. O sea, Abel no solamente se enfrentó al gobierno. Abel se enfrentó en Santiago al gobierno, a sectores del PLD y a recientes figuras PLD que se fueron en contra. O sea, no fue solamente el gobierno que se enfrentó a Abel allá en Santiago. Bueno, esos enemigos se los encontró por su impopularidad. Pero que no fue que Abel le ganó Luis. El contexto ahora es distinto. Y te lo digo, es distinto porque esos mismos sectores, ¿verdad? Ya están identificados porque son actores políticos. Entonces, bueno, para ganarle a Abel en Santiago, se tuvieron que unir parte de la gente del PLD, el gobierno y los sectores económicos que pululan en Santiago. Entre ellos, los que apoyan a Don Estrella, que hoy no es candidato. Recuerda, y tenemos un Ulises Rodríguez que acaba de ganar esa plaza, pero que no se quita de arriba el estel y la sombra de Miguel Gutiérrez. Que si mañana lo menciona, porque ya él dijo, a todos los candidatos de ahí yo lo financié. No dijo nombre, pero dijo todo, y él es uno de todos. ¿Tú me entiendes? Cuando empiece a dar nombre, imagínate que mencione, imagínate que mencione al actual alcalde. ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a instituir? ¿Lo van a someter? Yo no sé. ¿Le van a hacer un impeachment? Yo no sé. Pero el contexto es distinto. Porque Leonel ahora, y la campaña que están haciendo para mí es errónea, tú no puedes decirle a tu militancia que tú esperas a que se mueva igualmente como se movió en las municipales, en favor tuyo como ganador presidencial, que ellos no sirven. Ahora es conmigo, no con esto que no sirven. Ahora es conmigo que van a enfrentarse. Coño, ese es el mensaje. Esa es la motivación. A la dirigencia tuya, que fue en un enfrentamiento, en desventaja en contra de un gobierno, en una alianza estratégica con el PD, decirle que no sirve en ninguno. Que el que sirve eres tú. Coño, está fuerte. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Esta línea discursiva de algunos mismos del comité político va en el sentido de dejar claro y establecido que no hay posibilidad de alianza en primera vuelta. O sea, estén claros. O sea, ese grupo no quiere alianza en primera vuelta. Y lo están diciendo claramente en los medios de comunicación o la están torpedeando como hizo Jaime Dabé. Cuando Jaime, como dice, estoy de acuerdo con Maracayo. Cuando Jaime Dabé manda esa carta públicamente, es para que si hay una entrada de sentarse a la mesa a hablar de una alianza en primera vuelta, no se ve. Y entonces, escúchame. Entonces, ¿qué dice aquí Jaime Tomás directamente? Ratifica el acuerdo inicial que presentó Abel. Señores, vamos a estar claros. Vámonos todo el mundo en primera vuelta por su lado y pactamos para la segunda. Eso es que no quiere alianza en primera vuelta. Para los sectores que están ahora impulsando una alianza en primera vuelta, que yo sé que están principalmente involucrados de los sectores de Leonel, que fueron los mismos que impulsaron la alianza dentro del PLD, que apoyaban sectores del grupo de Leonel y dentro de algunos sectores del PLD. Ahora, esos mismos grupos y sectores están impulsando una supuesta alianza en primera vuelta. Bueno, yo creo que todo esto tiene que ver, todo esto ha derivado, toda esta guerra que sigue suscitándose entre ese comité político poderoso del PLD y Leonel Fernández comenzó ese día del Pacto de las Corbatas Azules del año 2010, donde Leonel Fernández anunciaba en ese pacto, además de reformar muchísimos aspectos de la Constitución, sobre todo su habilitación, sus desmedidas ambiciones presidenciales, el quedarse ahí en esa silla todo el tiempo. Eso le activó todavía más de un enemigo. Si era claramente Danilo Medina en el año 2007, al decir que el Estado me venció, pues en el año 2010 se levantó todavía más enemigos a lo interno del PLD con ese comité político y esas ganas de querer quedarse per sécula seculorum en el poder, sentado en esa silla de alfileres. Estos son los lodos que sigue cosechando Leonel Fernández y lo que hace Jaime David, lo que hace, ¿cómo se llama? José Tomás Pérez, lo que hace esa gran mayoría de dirigentes del comité político es ponerse del lado de la estrategia de Danilo Medina que salió ganando en estas elecciones municipales, pero de una forma que yo no sé si él mismo lo esperaba tan perfectamente. Así que, nada, Leonel, lamentablemente está bueno que te pase. Y está bueno que le pase a los dirigentes políticos en República Dominicana que no ven fin a sus ambiciones, que no ven fin más allá de quedarse en esa silla y no ven, coño, no tean, no dicen, diablo, yo tengo que parar y en algún momento, y en algún momento tengo que dejar de pensar en mí, coño, tengo que dejar de pensar en mí. Eso está bueno que le pase a Leonel Fernández, que está herido de muerte. Señores, después de estas elecciones no hay que ser adivino para saber que el presidente Fernández se va, se va del escenario político, sin duda alguna. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a Me Gusta para seguir creciendo.